Y Colombia le dice no al asbesto. Después de siete intentos, el proyecto que buscaba prohibir el uso de este material en Colombia fue aprobado en el Congreso de la República. El inicio de esta medida se pondrá en marcha el primero de enero del 2021. A un paso, la ley que busca prohibir el uso del asbesto en Colombia. En una batalla contra reloj, la iniciativa fue aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes. Solo restará la conciliación entre el Senado y la Cámara para definir algunos puntos del articulado y así pasar a sanción presidencial. Una ley con la que le regalamos al país un territorio libre de asbestos. Este proyecto es para las familias, para quienes ya hoy no nos acompañan. La medida contempla la cancelación de actividades de explotación, distribución, comercialización y exportación del llamado mineral mortífero en todo el territorio nacional. Según el texto, en los últimos 50 años han muerto más de 1.700 personas por cáncer de pulmón, atribuible a la exposición de este material. Hay muchos productos de asbestos que hemos utilizado a lo largo de nuestra vida. Las tejas, los tanques de agua eran de asbestos. Antiguamente los acueductos, todavía sigue produciéndose acueductos de asbestos. Más conocida como la ley Ana Cecilia Niño, hace homenaje a la periodista de 42 años que falleció a causa de un cáncer de pulmón por su exposición al asbesto durante 17 años. Porque hoy legislamos en favor de la vida por encima de los intereses comerciales. De no haber obtenido el apoyo de los congresistas, la ley hubiese sido archivada por octava vez. El trámite de conciliación debe realizarse antes del 20 de junio, fecha en la que la agenda legislativa del Congreso finaliza. Más de 50 países del mundo ya tienen prohibición del asbesto. La iniciativa tendrá un periodo de transición de dos años para que las industrias adapten su tecnología a procesos más limpios. Esto quiere decir que la ley se pondrá en marcha a partir del primero de enero de 2021. Bien, y a raíz de esa decisión que tomó el Congreso de la República de prohibir el asbesto a partir del 2021, pues le preguntamos al doctor Carlos Francisco Fernández qué consecuencias trae este grupo de minerales para nuestra salud. Doctor Charly, buenas noches. Con la decisión que acaba de tomar el Congreso de la República de Colombia de prohibir el asbesto, se reconoce de manera específica el daño que para la salud tiene este mineral, que en realidad son seis, seis minerales que tienen una particularidad, y es que son manojitos de fibras de diferentes formas, unas entorchaditas, otras más lineales, de silicato, de silicio y oxígeno, que al quedar metidas así, dispersas en el aire, uno las respira. Y algunas de estas fibras cuando entran aquí, el organismo las puede sacar por la tos y por todos los mecanismos que tenemos para limpiar los pulmones. Pero otras pueden ir avanzando, pueden ir avanzando, pueden ir avanzando, pueden ir avanzando con un agravante. Y es que por sus características quedan pegadas aquí, justamente aquí, el más dañino, en la membrana, en la parte de adentro de la membrana que cubre el pulmón. Eso se llama pleura. Y allí irritan de manera, digamos, crónica, porque como no salen, eso permanece en el tiempo hasta que transforman las células y las derivan hacia cáncer. Ese cáncer se llama mesotelioma. El mesotelioma que es el cáncer de las envolturas del pulmón y es altísimamente mortal. Se calcula que en el mundo, más o menos, 120 millones de personas están expuestas a esto. Más o menos unas 20 millones se afectan y 20 millones de trabajadores están afectados y produce 110 mil muertes, 110 mil muertes al año. En Colombia, más o menos unas 350, 400 personas fallecen. ¿Por qué es importante esta decisión? ¿Saben por qué? Porque esto es prevenible. Se dan dos años específicamente para que el país de una u otra forma migre hacia formas, digamos, menos lesivas desde el punto de vista industrial. La utilidad del asbesto se da justamente porque la fibra es resistente al calor, no conduce la electricidad, es maleable. Y aparte de eso, se puede utilizar en muchísimas cosas, no solamente en Texas, sino también está en una cantidad de elementos. Dos años para que el país esté libre de esta sustancia que sin duda es una fibra mortal. Casi nunca lo digo, pero bien por el Congreso.